pero eso es es raro es como la tercera vez que me pasa debe ser la falla de internet que tiene Vázquez y yo hago este y seguro se volverá a conectar ah no pero ¿pero por qué? ¿qué falla tiene? o sea que para grabar tuvo que sacar Alejandro debe ser porque seguro puede hacer un link al grabar ya ahí se conectó de nuevo ok ok por ejemplo hace como una semana me pasó y después el niño me preguntó por el grupo profesor usted me ha sacado yo no te saqué entonces no soy yo es el sistema ya son pruebas muy bien chicos entonces aquí en esta unidad nosotros vamos a estudiar los verbos regulares ustedes se acuerden los verbos regulares eso lo veo muchas veces en quinto grado ¿verdad? los verbos regulares son aquellos que terminan en EVE ¿se acuerdan? ustedes se acuerden la lista que yo les pasé el año pasado lista de verbos regulares pero estos son verbos I, 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 I tiene que ser lista de verbos regulares ¿será esta? ¿será esta? bueno esta no es tengo que buscarla yo lo tenía el link guardado creo que se me va a borrar estos son los verbos irregulares y estos son los regulares pero no están no me gusta I don't like this one y buscar irregulares bueno ok después la buscamos lo que quiero que algunos niños entiendan que los verbos regulares son aquellos verbos que cuando se forman el pasado se le agrega ed ok ed ok esos son verbos regulares ahí lo pueden ver ahí lo pueden ver ok la mayor o sea la gran mayoría la gran mayoría se le agrega ed si el verbo termina en e solamente se le agrega la la b ya va repito repito para que aquí por ejemplo esto que está esta columna que está aquí está en presente ok por ejemplo el verbo agree significa concordar acordar entender I agree with you estoy de acuerdo contigo acordar agree el pasado simplemente se le agrega la de ok por ejemplo answer answer respóndeme me respondió answer es respuesta responder respuesta responder y el pasado se le agrega ed ok chicos estoy compartiendo ¿verdad que sí? sí estoy compartiendo hay tres casos hay tres casos en los verbos regulares son los más facilitos son los más fáciles ok y con la pronunciación no se preocupen porque no es gran cosa la pronunciación pero cuando es pasado ¿cómo se forma el pasado? se le agrega ed pero ya va el verbo preguntar o el verbo pedir ask 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 I'm asking you te estoy pidiendo my father asked me for a rent mi papá me pidió algo para la renta my father ask something el verbo ask pero el pasado de ask usted le agrega ed no pasa nada ok el verbo accompany acompañar termina en y esta y se transforma en una y latina y usted le agrega ed ok hay ciertos casos que lo vamos a ver más adelante pero le estoy dando un resumen si termina en una en una consonante usted le agrega ed si termina en una e usted simplemente le agrega la d si termina en i en i pero en y pero si precede de una vocal le agrega ed si precede de una de una consonante como aquí ok la i se convierte en i de todas maneras en este momento no se le va a explicar estas reglas gramaticales simplemente usted se va a aprender un grupo de palabras que se va a utilizar más nada yo no le voy a usted a exigir como estas reglas gramaticales son siete son siete cuando terminan en y precedente de una consonante se convierte en i latina y se le agrega ed si precede de una vocal se le agrega ed ok si termina en e precedido de una consonante se le agrega la d ok es facilito pero lo que si le aseguro es que todos terminan en de todos los bueno este no porque queda igual no aquí se equivocaron aquí falta la ed todos los verbos en pasado los verbos regulares terminan en ed todos 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 entonces pero en esta unidad yo no le voy a pedir que usted se sepa esas reglas simplemente quiero que las conozca y que existen ok aquí lo que usted se va a aprender son los un grupo de verbos y si nos aprendemos las reglas no así no se aprende inglés ok pero es que usted no se puede aprender las reglas antes de de conocer de hablarlas ok de formar palabras porque así así si una persona que quiera aprender inglés que quiera hablar inglés se pone a estudiar mucha gramática se le va a ser muy difícil hablar ok se lo digo por experiencia uno tiene que bajarle un poquito la gramática claro tiene que conocer la gramática usted debe conocer las partes de una oración usted tiene que saber que es un verbo que es un sustantivo que es un artículo que es un verbo auxiliar que es un modal que es el gerundio y por supuesto los tiempos verbales presente pasado futuro presente continuo eso debe conocerlo como en español pero usted no puede aprenderse la gramática muy a fondo al menos que usted vaya a ser profesor de inglés ok que tiene que explicar eso ok simplemente conversar talk talk ok el pasado el pasado de conversar de talk yo le hablé a una estrella de televisión de movie star una estrella de película movie star the director wave me ese verbo wave me no sé cómo es en español si sé lo que significa wave responda hola por ejemplo de microwave ustedes saben que es el microwave saben que es un microwave todos tienen en su casa un microondas ¿verdad? es un microondas bien pero eso es cuando una persona ajá ok pero cuando está lejos cuando está lejos y le hace con la mano así eso es wave ok me saludó me hizo así wave por eso esta palabra en español no existe ok ok welcome me saludó me saludó pero es porque te saludas con la mano sin decir sin hablar cuando una persona te saluda sin hablar te hace con la mano así se llama wave ok donde estamos aquí entonces aquí tenemos unos verbos que están en paréntesis talk show visit ok entonces vamos a formar el pasado ¿cómo es el pasado de talk y todo lo que sea en el cubico eso del student book lo podemos copiar hasta terminarlo o no si no eso es para las personas que no van a clase que faltaron personas que están de manera virtual ok ahí está todo lo que se ve en clase pero yo lo puedo tener más internet ¿no? es presencial si lo quiere copiar si lo quiere copiar todo cópilo pero en eso los libros los libros se van a desarrollar en clase ok como lo estamos haciendo I talked to the director ¿cuál es el pasado de show? el pasado de show 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 se pronuncia exactamente igual show una pequeña t al final show porque estamos con los verbos regulares son los más fáciles bien I visited aquí sí se pronuncia la I visited a movie study yo visité un estudio de movie study un estudio de película y aquí vamos a hacer una afirmación los verbos regulares se añaden ¿qué cosa? ¿qué se le agrega? add significa añadir de regular verbs as exacto se le agrega ed los verbos regulares se le agrega se le agrega ed y lo borré sin querer voy de nuevo la segunda show la otra dice la de ¿qué era? ed ok y los verbos regulares añaden ed para formar el pasado es lo que dice ahí regular verbs regular verbs los verbos regulares la palabra add significa añadir regular verbs add añaden o agregan ed to form the past para formar el pasado ¿o vieron? facilito ¿verdad? estamos con los verbos regulares los verbos irregulares cambian totalmente ok cambian totalmente ok ¿listo? ¿are you ready? me avisan por favor copien copien ready tenemos hasta la hora de recreo nosotros tenemos clases invios hasta las 15 de voy a ir gritando la hija mía ok etapa etapa 1 a no 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 listo chicos perfecto, vamos con la segunda esto es mi ejercicio favorito ¿qué significa unscramble? ¿qué significa eso? yo no sé en español no sé hay muchas palabras que yo no sé me la sé en inglés unscramble es no es ordenar unscramble es cuando hay un desastre ordenar las palabras descifrar sería descifrar, exacto cuando hay algo que como un acertijo o sea, como un rompecabezas unscramble ¿ya? unscramble ¿cómo un acertijo? restaurar descifrar desenredar 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 o sea, hay un desenredar como sí, esta es la palabra más apropiada en español descifrar ok cuando uno va a unos juegos y a uno le dan como unas fichas tiene que armar algo entonces eso es unscramble algo así si hay algo así la primera ya está lista no sé si ustedes en el libro ya la tienen resuelta creo que sí, ¿verdad? sí, tú te da la segunda es fácil ¿por qué? porque el verbo siempre va después del pronombre o del sujeto en este caso ¿cuál es el pronombre? hay, ¿verdad? hay 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 watch I watch movie watch the movie I watch the movie no sé esta demasiado fácil I watch the movie I watch the movie I watch the movie he film film a scene he film a scene yes he films he film a scene a scene a scene a scene ahí está he film a scene recuerden que el verbo en pasado y en presente también siempre va después del después del sujeto o del pronombre ok siempre va después de ok copien por favor ya está dicho yo voy a la página 21 22 do no 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 Gracias. 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 Muy bien. I watched the movie. He filmed a scene. Ok. Choose and write sentences in the past. Ok. Choose and write sentences in the past. Aquí tenemos cuatro verbos. Talk significa conversar. Wave. La palabra wave significa una onda. Una onda. Ok. Pero también es un verbo. Como sustantivo es una onda. Pero como verbo es saludar. Ok. Wave es una onda o una ola. Ok. Una ola. Por ejemplo. Ustedes saben lo que hace ratito se lo dije. Que es un microwave. Ustedes saben que es un microwave. Una micro onda. Ok. Micro onda. Todos tenemos un micro onda en la casa. Ok. Pero como verbo. Pero como verbo. Aquí está. ¿Ven? Como sustantivo. Mire. Como sustantivo. Como sustantivo. Como sustantivo. O sea. Como sustantivo. Significa onda. Ola. Ondulación. Una señal. Pero como verbo. Es agitar. Ok. Ondear. Cuando la bandera. Cuando la bandera. Cuando la bandera se mueve. Ok. Pero también se usa como saludar. Lo que les decía. Ok. ¿Qué pasó? Aquí está. Hacer señales con la mano. Esta es. Agitar. Es el. Lo más común. Cuando a usted lo saludan así. Sin decirle. Hola con la boca. Sino con la pura mano. Oh. That way is me. Me saludó. Agitar el brazo. Ok. Agitar el brazo. Hacer señales con la mano. Cuando no te escuchan. Y están muy lejos. Tienes que hacer eso. Wave me. Yeah. Entonces como verbo. En el pasado. Le regalé. Saludó. El pasado. Ok. Bien. Y el tercero. Film. Filmar. Ok. Y el tercero. Ya ustedes saben lo que significa dance. ¿Qué significa dance? Me voy a decir como un niño. Como un niño que me dijo. Bailar reggaetón. O sea dance. Para él. En su cabecita. Aquí adentro. En su. En su inocencia. La palabra dance. Significa. Bailar reggaetón. Como que solamente lo que se baila es reggaetón. Dance. Dance significa que está bailando. Bailar. Bailar. Ok. Entonces. Vamos a. 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 Escribir. Oraciones. La primera sería. La. Director. Film. No. Wait. Wait. El director me saludó. El. Cameraman. Film. 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 The movie. Por ejemplo, podría ser The Movie Star A ver, ¿quién me ayuda? Dance The Movie Star in Dance it Dance it Dance it, yeah Dance it in the The Movie Y I I I talk Yo le hablé a una estrella de película, una estrella de cine podría ser. Yo le hablé a una estrella de película. Yo le hablé a una estrella de película, una estrella de película, una estrella de película. Yo le hablé a una estrella de película, una estrella de película, una estrella de película. ¿Ok? La adquisición de otro idioma depende de lo que uno viva y haga. Lo primero que tiene que hacer es escuchar mucho, escuchar. Escuchar y escuchar y escuchar. Escuchar y escuchar. Ok, listo chicos. ¿Estás listo? Sí, sí, sí. El director me quedó. El director me quedó. El cameraman filmó el filme. El movie star danse en el filme. En el filme. Sí. El Bien, vamos entonces, ahora aquí en el ejercicio 4, ok, share your sentences, the director wave at me, the movie star dance very well, ok, bien chicos, esto es la página 21, pasemos a la página 22, ok? Ok, chicos, bien, en la página 22, tenemos el contexto, vocabulary in context, ok, como usamos esas palabras, vamos a escuchar aquí el primer diálogo, ok, meet my personal assistant Madison and Hamlet, conozcan a mi asistente personal, Madison and Hamlet, do you all, do all of you, do all of you have the squid, tienen ustedes el squid, el squid es el libreto, verdad? El chico, el que está con los lentes, dice, meet my personal assistant, conozcan a mi asistente personal, Madison and Hamlet, y la chica que tiene los lentes rojos pregunta, todos ustedes tienen el libreto, do all of you have the squid, y el chico responde, yes, we are, we are so excited, we are so excited, we are so excited, donde está el audio, aquí, porque no sale la manito, no sale la manito, un momentico, ahora sí sale la manito, ahora sí sale, Track 9, Unit 2, Lesson 3, Activity 2, and Lesson 4, Activity 1, The Happy Campers Jason, Patty, Adam and Sue, The Happy Campers, coming to you, coming to you, meet my personal assistant Madison, Anne Hamlet, do all of you, meet my personal assistant Madison Anne Hamlet, do, meet my personal assistant Madison Anne Hamlet, meet my personal assistant y la chica pregunta ¿Dó all of you have the script? Do all of you have the script? Do all of you have the script? Script And Hamlet Do all of you have the script? Yes, we're so excited Meet my personal assistant Madison and Hamlet Do all of you have the script? Yes, we're so excited Ok, this is really easy vocabulary in context, right? Meet my personal assistant Madison and Hamlet Do all of you have the script? Yes, we're so excited La segunda parte Where's the makeup, Alice? Where's the makeup? Where's the makeup? ¿Qué significa la palabra makeup? Alguien sabe Lo que significa makeup? What is that? ¿Qué es makeup? Maquillaje Maquillaje That's correct That's correct Where's the makeup, Alice? ¿Dónde está el maquillador de los artistas? ¿De dónde está la palabra menstrual? La manisa El perro El perro ¿De dónde está la palabra chemicals? ¿De dónde está la palabra elegante? La manisa Bien, vamos ahora aquí Y el tercero es, position, please. Posiciones, por favor. Position. Posiciones, please. Yummy pancakes. We need another microphone. Where's the sound engineer? We need another microphone. We need another microphone. Where's the sound engineer? Where's the sound engineer? Necesitamos otro micrófono. ¿Dónde está el ingeniero de sonido? We need another microphone. Where's the sound engineer? Where's the sound engineer? We need another microphone. Where's the sound engineer? Okay, guys. This is the vocabulary in this page. Okay. Now, listen and write. Then say. Okay, okay. Esto es un dictado. Pero la clase termina. Ya la clase terminó. Ya son las 10. Pero creo que las 10 y 40. No, 10 y 20. Okay. ¿Cuándo nos vemos, chicos? Nuevamente. Sesto 2. Mañana. ¿Nos vemos cuándo? Mañana. 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 Tenemos tres días seguidos de inglés. Lunes, martes y miércoles. Monday, Tuesday and Wednesday. Okay, guys. See you tomorrow. Bye.